Bueno pues mi Lorenzo, mira, enhorabuena Hoy pues vamos a hacer Unos ostiones Empanizados Que mira que ya ves que los hemos comido Hecho ceviche, en la conchita Ah mira, muy importante Quise dejar este para que vean la concha El tamaño que es Y el cuerpo, la comida De los tionzotes, mira En donde viene, y que vamos a hacer Los vamos a empanizar ahora Que es lo que ocupamos para el empanizado, Lorenzo Eh, mira Algo muy importante, dos huevitos Lo vamos a mezclar con salsa La callita, estos huevos Oye, esa salsa Nos vino a cambiar la vida completamente La verdad que si, mira Mira, mira, por que voy a hacer esto Para que salgan picocitos Y sabrosos, se va a mezclar aquí Desde que la probé yo, cambió Mi vida, Maripiola La verdad que si, es que la verdad que todos los que prueben salsa de la callita Les va a cambiar la vida Claro que les va a cambiar Y va bien Hola, gordo Un toquecito de salecita, Lorenzo Nos vamos a mezclar aquí Salecita al gusto para deslegar Así es Un toquecito de Pimientita Que no nos debe de faltar Pimienta negra molida Así es Vamos a poner este también Aquí de una vez Échale caña, saltero Y aclarando amanece, mira Este no me puede faltar Pero vea como uso el dedo ahora No quiero que me pase el vuelo otra vez Y sola Bueno, ahora que vamos a hacer Facilísimo De preparar esto, mira Al huevo, ¿no? Al huevito Doña María Ahora sí Vaya calentándome ahí Al empanizador Es facilito de hacerse esto, mira Y automáticamente Ahí va quedando listo Otra vez, otra vez Aquí va otro, mira No, no, es que los vamos a hacer Oye, este está más panchón que yo Ajá Como para que veas Que hasta los tiones engordan Que no engorda uno El que se los come Qué cosa, ¿no? Mira Bañaditos El que sigue, otro Hay que aclarar una cosa Este es cuestión de piedra Así es Es de piedra este Directamente desde las escolleras De la boca del río Así es Hasta de Sinaloa Que no hemos mostrado En otras veces Como los hemos comido En la conchilla ¿Y cómo los hemos sacado? En coctelitos Exactamente Dijo el otro No, no, no Los hemos sacado Sí, hombre No, pero Leila es esa Dice zapatero tu zapato, gordo Así es Zapatero tu zapato Mariquero tu marisco Así es Así debe ser, Lencho, esto ¿Y Lencho? A su taller Oye, oye Claro Pero dicen Muchos ¿En qué trabajan? ¿Qué hacen esto? ¿En qué trabaja el muchacho? ¿En qué trabaja el muchacho? Ahí les vamos a estar mostrando Miren qué trabaja el mariquero Hay que mostrarlo Aceite Malito No, gordo Ahí va Echale cañas al tercio Como dice mi compa Lencho Van a salir del último Wow Ajá Mira Claro que van a salir buenos Vamos a tomar otro Vamos a tomar eso Para que se frían bien No muy amontonado Vas a decir que van a salir buenos Poderosos van a salir, Lorenzo Poderosos Poderosos ¿Esto con qué se acompaña, gordo? Pues mira Esto te lo puedes comer naturalitos a mordida O puedes ponértelo en una tortilla Y acompañarlos con una salsita también Como tú te lo quieras comer Así de fácil Siempre y cuando tengas Así es Todo lo que tú quieras Y que tengas hambre Si quieres tener Si tienes hambre Y quieres un buen majari llenarte Arrímate con tus verduritas Y lo acompañas con verdura Ahora ¿Qué dices tú? Un antojo, una botana Unos botones empanizados Naturalitos Así como te los voy a mostrar ahorita aquí Mira Mira Ahorita vas a ver Ahí se están friendo Lorenzo ¿Qué es eso? Masaje a la quijada Eso es Y como este arroz ya se coció Es calentamiento al molino Así es, miren Miren Así salió el Mira Mira ¿Cómo se come? Lógico que con la boca Ahorita Ahora, mira Vamos a hacer lo siguiente Lorenzo Una poca de mayonesa Una poquita de mayonesa Espera ¿Cómo andamos de hambre, gordo? Más o menos Mira Esto es un hostión Empanizados Empanizados ¿Qué vamos a hacer? Mira A ver Salsa la callita Pásenme la tía Mari Por favor Si es tan amable Espérame Espérame El toquecito Lorenzo Ponga por ahí A ver Pinta tu raya Con salsa La callita Pruébenla Y les cambiará su vida Que les va a gustar Y les va a cambiar su vida Automáticamente, mira Ostión Empanizado ¿Verdad? Espana, espana Te lo vas a comer todo, gordo Mira, mira Mira ¿Gordo? Dile, neta ¿Cómo está? Muy bueno Esta es una torta De huevo con ostión Huevo con ostión Así es, mira Lo que quedó Del empanizado Mira, mira 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 Mira, mira Mira, gordo No Hasta que eres capaz De comerte hasta la mesa Para que se deje No cabe duda Lo que No 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 Hágate tus ostiones Empanizado Es ostión De piedra De piedra Aclarando De aquí mismo De la región De las escolleras Así es De wasabi Este Bueno Con su permiso Porque Voy a entrarle Yo también Cómele Te invito Hay que cómlele Aún